El velerista nacional Juan Ignacio Meigli estuvo algunos días en nuestro país y comenta acá en la red de cómo han sido sus últimos meses en Mallorca, España. Sí, fue una experiencia muy positiva. La verdad que dentro de la navegación a vela hay muchísimas ramas diferentes. El año pasado, antes de la lesión, estuve probando un poquito de la vela profesional en equipo en un barco de cinco personas. La verdad es una experiencia muy bonita, aprendí muchísimo, pero en verdad tengo un compromiso con tener un buen resultado en los Juegos Olímpicos y yo sabía que no se pueden combinar las dos cosas. Son unas disciplinas bastante diferentes. Sería como decirte jugar fútbol cinco y fútbol once. Es bastante diferente. Entonces sé que ahorita es la época de mi vida en la que me tengo que enfocar en la vela olímpica y ya tal vez después en el futuro puedo regresar a la vela profesional. Desde el Palacio de los Deportes, Alan Paolo Car, la red 106.1.